El segundo y último día de reunión del Papa con los cardenales dejó muy buen sabor de boca entre sus participantes. Estamos muy contentos todos. Aquí estamos más de 150 cardenales del mundo entero, apartando al Papa unas ideas sobre la nueva reforma de la Curia Romana, un clima de total libertad, un ambiente muy fraterno, muy proactivo, muy propositivo, genera mucha esperanza. Reflexionaron sobre un documento importante que regula la Curia, la Predicate Evangelium. Es el resultado de nueve años de trabajo. Se espera que el documento sea el punto de partida para una Curia renovada, más misionera, más sinodal, más transparente desde el punto de vista económico y menos burocratizada, por lo que la comunicación con las diócesis de todo el mundo deberá ser más fluida. La Constitución no afecta solo a la Curia Romana, afecta también a la relación entre la Curia, que sirve al Papa, pero también a los obispos del mundo. Estamos en el camino de la sinodalidad. Me parece que esta es la cuestión fundamental. Y creo que el gran esfuerzo del Papa Francisco en este momento es este. Aún queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, el Papa tendrá que nombrar a algunos de los responsables de dicasterio. En todo caso, recuerdan que esta reunión no es un precónclave, aunque reconocen que el poder estar todos juntos ayuda a conocerse mejor y a estrechar lazos. La reunión del Papa y los cardenales terminó con esta misa en la Basílica de San Pedro. Allí Francisco invitó a los purpurados a no dejarse llevar por el prestigio de su cargo y a no perder la capacidad de asombrarse ante la maravilla de la Iglesia. Y repito la pregunta, caro fratello, cara sorella, que estemos todos juntos aquí. ¿Cómo va la tu capacidad de estupirte? ¿O te estás habituada tanto que la hay persa? ¿Estás capaz de estupirte aún? Como curiosidad, en la última de las reuniones de los cardenales, también se dedicó tiempo a preparar el próximo Gran Jubileo de Roma, dedicado a la esperanza, y que será en el 2025.